del presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor Mauricio Astudillo Pizarro, mediante la que solicita a esta asociación ser recibidos por la comisión para dar a conocer sus observaciones al proyecto de ley del Ejecutivo, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Explican que su principal preocupación es resguardar la certeza jurídica que se genera a partir de ciertos actos jurídicos y, dada la trascendencia de esta iniciativa, desean referirse a la suscripción de escrituras públicas de adjudicación de bienes raíces en remate con firma electrónica avanzada especialmente. Es de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor presidente. Perfecto, perfecto. Eso es lo único que tenemos en la cuenta para el día de hoy. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Bueno, si no hay palabras pedidas, vamos a entrar a la orden del día y saludar a todos y cada uno de los invitados. Perdón si se me queda alguno. Veo al ministro de Justicia, veo al de la Corte Suprema, al ministro Valderrama, presente, que ha estado siguiendo esto. Veo al fiscal nacional, don Jorge Keavut. Veo también ahí a la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, a don Felipe Viveros, de la Defensoría. Perdón si alguien se me queda, a don Rubén Romero, a doña Varina Penco. Entramos en la orden del día, señor secretario. Nosotros vamos a escuchar a algunas agrupaciones, instituciones que nos han solicitado la palabra sobre esta reforma. y sin más, la ministra Rosada María Magui, no sé si está presente también, no la veo directamente en la pantalla, pero bueno, estén todos saludados y el jefe de estudio también don Alejandro Soto y cada uno de ellos. Pongámonos de acuerdo en el orden de las presentaciones para que sean lo más eficientes posible y poder generar un debate dentro de esta sesión. señor secretario. Sí, señor presidente, la sesión de hoy día está convocada de diez treinta a doce horas, día telemática, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. A la sesión de hoy día está invitado el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Elan Arraín, que viene acompañado por la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, por el jefe de la división judicial, señor Héctor Meri, y los abogados de la división jurídica, señor Ignacio Gaete, y señora Isabel Echeverría y Daniela González. En representación de la excelentísima Corte Suprema viene la señora ministra, doña Rosa María Maggi, y el ministro señor Manuel Antonio Valderrama. También les acompaña el jefe de estudio, señor Alejandro Soto. Por el Ministerio Público viene el fiscal nacional, señor Jorge Abot, la directora de la unidad de asesoría jurídica, señora Marta Herrera, y el abogado asesor de la unidad especializada de lavados de dinero, delito económico, medioambiental, y crimen organizado, Uldeco, señor Andrés Salazar Cádiz. Y del colegio de mediadores de Chile, asociación gremial, la presidenta, señora Varínia Penco, y el coordinador académico, señor Felipe Viveros. Y finalmente, nos acompaña también el abogado, señor Hugo Boto. También asisten como oyentes a la sesión de hoy día, quienes participaron en la sesión anterior, señor presidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, la presidenta, señora María Soledad Piñeiro, de la Defensoría Penal Pública, el FGP del Departamento de Estudio, señor Rubén Romero, quien viene acompañado por el jefe de la unidad de defensa del mismo departamento, señor Francisco García, y el abogado, señor Cristian Maturana. Señor presidente, le propongo que partamos escuchando a los representantes de la excelentísima Corte Suprema, ministra, señora Rosa María Maggi, y al ministro, señor Manuel Antonio Valderrama. Presidente. Perfecto, sí. ¿Alguien me pide la palabra? El ministro de Justicia, presidente. Ministro, adelante. Gracias, presidente. Perdón que interrumpa y lo haré de forma muy breve. Aprovecho ciertamente de saludarlo a usted, presidente, y a las senadoras y senadores que integran esta comisión, y a quienes han sido invitados. Realmente una invitación muy amplia de los ministros de la Corte Suprema, Ministerio Público, Colegio de Mediadores, Defensoría Penal, Asociación de Magistrados. En fin, realmente una muy buena sesión. Solo quiero señalar, presidente, que esta iniciativa tiene hoy día discusión inmediata. Y la razón, dice relación directa con el objetivo de este proyecto. Este proyecto está pensado para reemplazar la ley 21.226, que estableció normas transitorias para que el Poder Judicial pudiera enfrentar la pandemia, modificando audiencias, plazos y otros. Esa norma está amarrada, por así decirlo, al estado de excepción de catástrofe, que vence en su actual extensión el 11 de diciembre. Dicho de otra manera, si esta norma no está vigente al 11 de diciembre, vamos a tener una situación difícil en el Poder Judicial, y nos va a obligar a tomar otras medidas. Por eso me hemos puesto discusión inmediata, y por eso es que hemos hablado con usted, presidente, con los integrantes de la comisión, para acelerar el trámite de esta iniciativa, que presentamos el 2 de septiembre. Es un tema complejo, pero también quiero manifestar que en el ánimo de avanzar, en ponernos de acuerdo, hemos tenido trabajo desde los equipos de nuestro ministerio, encabezado por Mónica Naranjo, con los asesores de los senadores y senadoras, y se han hecho avances muy significativos. Por ejemplo, una de las observaciones que se ha hecho presente respecto de la tacha de testigo y de la apreciación de la prueba, hemos convenido en que, no obstante su importancia, no sea parte de esta iniciativa, sino que de la discusión de la reforma procesal civil, y así podamos avanzar con más rapidez en el despacho de estas normas. Lo digo porque queremos realmente hacer transparente la importancia de avanzar en la discusión particular de esta iniciativa. Es cuanto quería informar, presidente, agradecido de este tiempo que usted me ha concedido. Gracias. Perfecto, ministro. Compartimos esa opinión y le vamos a dar la máxima celeridad, teniendo en cuenta esta situación de límite o de fecha del 11 de diciembre. Sin más, comencemos, estimados colegas, con la presentación de los dos magistrados de la Corte Suprema, o a quienes ellos designen, para poder escuchar esa opinión en primer término y así seguir avanzando en nuestras audiencias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Entiendo que iniciaría yo misma la participación. Adelante, ministra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la cordial invitación que nos han extendido para comparecer en esta sesión y expresar algunas consideraciones que como Poder Judicial nos interesa acerca de iniciativas de tanta trascendencia como la que hoy nos convoca. La Corte Suprema, como ustedes saben, ha hecho ya llegar su opinión a través de oficios que se explayan latamente acerca de las motivaciones, iniciativas y propuestas y sus implicancias a nivel procesal y operativo. De manera que no me voy a referir a esos puntos, no los voy a apuntar. Intentaré, sin embargo, abordar aquellos aspectos esenciales e ineludibles que me corresponden en materia civil, laboral y de familia. En la parte que se refiere al Código Procesal Penal y a la Ley de Responsabilidad Penal se va a referir el ministro, señor Valterrán. Entonces, voy a destacar algunos puntos que creo muy importantes para el funcionamiento de la Corte en este periodo excepcional. Como ustedes habrán advertido, la Corte ha dispuesto diversas medidas que tratan de dar funcionamiento adecuado a los tribunales en el actual contexto, facilitando una serie de mecanismos que permiten a los usuarios el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, algunas de estas medidas son insuficientes y deben ser complementadas e robustecidas e incorporadas a la legislación. Las medidas especiales más importantes dicen relación con la modificación de algunos plazos legales contenidos en los cuerpos de materia civil, en materia laboral y de familia, con el objeto de permitir una mayor amplitud en la programación de actuaciones judiciales. Y de esta manera abordar adecuadamente la carga laboral pendiente y la que debemos soportar a continuación una vez terminada la crisis. Pero no son solo los plazos de actuaciones y programación de audiencia lo que nos preocupa, sino también la perspectiva de realidad consistente en reconocer que no será posible que los jueces y juezas dicten sentencia en los plazos actualmente vigentes. Es por esta razón que estimamos positivo aumentar los plazos legales para redactar las sentencias como una manera de quitar presión al sistema judicial y destinar mayor cantidad de jueces a las audiencias, a ingresar a las audiencias, especialmente las audiencias preparatorias y de juicio que hoy se mantienen pendientes. Otro punto que es imprescindible para absorber la carga de trabajo que se avecina dice relación con la notificación electrónica. Los proyectos que están en estudio reconocen el valor de las notificaciones y no innovan en la primera notificación, pero sí en respecto de las notificaciones que se verifican a lo largo de los procesos, reemplazando las formas vigentes de la carta certificada o la notificación por cédula por la notificación electrónica. De manera que todos los litigantes que han comparecido al proceso podrán ser notificados de esta forma, quedando equilibrados, creemos adecuadamente, los derechos de las partes y la eficiencia del sistema judicial. De todas maneras, podemos hacer presente que la modificación que se propone al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que menciona la notificación electrónica, introduce una exigencia, dice, previa solicitud de la parte interesada. Esta solicitud previa hace inoperante el mecanismo, en realidad, y se aparta del propósito de la iniciativa, ¿no? Además de generar una diferencia inexplicable con los regímenes que se introducen en materia laboral y de familia que no requieren consentimiento del notificado. De manera que esa es una observación que queremos relevar. También, un punto central de estos proyectos es la posibilidad de formalizar y regular en la legislación las audiencias y los alegatos por vía remota o telemática. Actualmente, al amparo de la sucinta alusión que hace el artículo 10 de la ley 21.266, a que se refería el señor Ministro de Justicia, en esta norma se permite que los tribunales puedan disponer, proceder en forma remota. Y con esa alusión, se ha podido desenvolver un sinnúmero de audiencias y alegatos de los tribunales. Estas actuaciones se han realizado a la luz de cierto, al amparo de ciertos protocolos uniformes que ha establecido la Corte Suprema, y también se han ajustado a lo que ordenan las respectivas resoluciones que citan a la audiencia. Podemos apreciar que, a pesar de lo repentino de la contingencia que implicó que funcionarios, jueces, abogados, injusticiables debieran interactuar por videoconferencia, sin capacitación previa ni definición de aspectos jurídicos involucrados, hemos podido sortear hasta ahora, con éxito, el volumen de actuaciones que se ha realizado. Sin embargo, los operadores del sistema tendrían mayor seguridad y claridad de derechos, si la ley regula estos asuntos, si tenemos en cuenta que la actividad de los tribunales aumentará inexorablemente. Reconociendo la necesidad de esta regulación legal, creemos que la coexistencia en el proyecto de tres regímenes normativos distintos, uno transitorio, que va a caducar un año después del cese del estado de excepción constitucional o de que se publique la ley si ello ocurriera después, y otros dos sistemas permanentes. Dificulta en buena medida la comprensión de la ley. Más allá de eso, en las normas permanentes, el proyecto introduce como derecho o facultad de las partes el de comparecer por videoconferencia a audiencias y alegatos, a diferencia de lo que sucede, esto es lo que sucede en el régimen permanente, ¿no? Pero en el régimen de funcionamiento excepcional es diferente porque, dado los supuestos de la propuesta, es el tribunal el que opera sobre la base de videoconferencia. O sea, de aprobarse el proyecto, será posible que aun cuando el tribunal funcione de manera presencial, las partes puedan comparecer por vía remota. Esta solicitud la deben hacer antes de las doce del día anterior a la audiencia, y en este punto advertimos que es muy breve espacio de tiempo para los tribunales para facilitar el uso de este derecho, que exige coordinar la realización de las audiencias y cerciorarse de la disponibilidad de los equipos, a lo que se suma la exigencia específica que impone el proyecto de constatar la identidad de los comparecientes mediante la remisión de la copia íntegra de la cédula de identidad. Lo que podría constituir una problemática operativa que recarga el trabajo. Entonces, nosotros proponemos que esta identidad pueda ser certificada nada más que por el ministro de fe que intervenga en la diligencia. El mismo proyecto, el mensaje contempla una situación de desperfecto o mal funcionamiento de los medios tecnológicos que podría generar un entorpecimiento. Y establece entonces, de una manera que nos parece bastante equilibrada, posibilitar la suspensión de la audiencia sin que se pierda lo que se ha actuado con anterioridad cuando se produce algún desperfecto que interrumpe la sesión. Sin embargo, existe una última indicación del Ejecutivo que elimina el efecto puramente suspensivo que produciría este entorpecimiento. Y pareciera sugerir una nulidad de la audiencia lo que nos parece que introduciría alguna incertidumbre y aumentaría un espacio para que estratégicamente las partes puedan entorpecer la marcha del juicio. De manera que nos parece mejor la forma inicial como se regulaba este entorpecimiento que solamente suspende la audiencia del Tribunal de Oficio pero no se pierde lo obrado con anterioridad. Ahora, otra cosa que nos preocupa en relación al proyecto es que dispone la comparecencia remota de las partes en el régimen permanente se dispone también que puede esto realizarse a través de cualquier otro tribunal desde otra región en el lugar donde se encuentren las partes fuera de la región de asiento del tribunal respectivo. Esto naturalmente facilita el acceso de las personas desde cualquier lugar del país pero la propuesta, extrañamos que no venga acompañada de estudios de utilización probable de los espacios ni el impacto financiero que su puesta en marcha podría producir en el Poder Judicial. Supone habilitar en todos los tribunales espacios apropiados y equipos informáticos y redes y conexiones que permitan a cualquier litigante comparecer a cualquier audiencia en cualquier lugar del país. También en materia de normas permanentes de actuación telemática parece positivo introducir las subastas públicas por videoconferencia. Y en cuanto a las audiencias y alegatos referidos al régimen de funcionamiento excepcional que es otro que es el que se activa por razones de buen servicio y resolución de la Corte de Apelaciones respectiva o de la Corte Suprema según corresponda tenemos también una serie de inquietudes. Yo me he referido hasta ahora al sistema permanente que va a regir entonces y ahora tenemos un sistema excepcional que tampoco es transitorio pero sí requiere que se active por la Corte de Apelaciones respectiva o por la Corte Suprema según corresponda. En primer lugar bueno, llama la atención que no exista una norma permanente que le permita a los tribunales especializados en materia penal acudir a esta modalidad, a estas herramientas en circunstancia que los juzgados de letra que también tienen competencia en materia penal en algunos casos podrían recurrir a esta norma y no a los especializados en materia penal. Pero además llamamos la atención que en estas normas en esta forma de funcionamiento se excluye expresamente la prueba testimonial la absolución de posiciones o declaración de parte y las peritos pese a que no existe ninguna evidencia que estas formas de interacción impacten negativamente porque estas diligencias se han ido acumulando en la pandemia. Entonces por eso el Pleno ha sugerido explorar que este tipo de audiencias con prueba viva puedan celebrarse también vía remota en casos aprobados por el tribunal en que se pondere en concreto la necesidad de su recepción a distancia. Otro punto valorable de la iniciativa consiste en incorporar la posibilidad de los giros en cuentas corrientes jurisdiccionales en vez de que se hagan por ley por cheque como hasta ahora. También es de suma importancia la forma de constitución del patrocinio y mandato judicial que considera el proyecto que da pleno valor a la firma electrónica pero lamentablemente establece un trámite adicional que nos parece excesivo y que consiste en la ratificación por videoconferencia lo que haría más engorroso la práctica de esta diligencia. Bien podría disponerse creemos nosotros que la firma electrónica simple sea la que se autentifica en la oficina judicial virtual de manera que no fuera necesaria esa ratificación. También valoramos naturalmente la supresión de las audiencias en materia de familia y que no hay controversia entre las partes porque es una buena medida para reducir la presencia física de las personas en los tribunales y hace más expedita la resolución de esta clase de conflicto. También en materia laboral valoramos positivamente que se amplíe la cobertura del procedimiento monitorio aumentando su cuantía de modo de canalizar más juicios laborales por esta vía y permitir la resolución de un mayor número de juicios pendientes que es en un procedimiento más concentrado. Pero hay algunas propuestas que nos preocupan y afortunadamente creo yo que de acuerdo con lo que nos explicó el ministro de Justicia a primera hora en realidad algunas de ellas han perdido vigencia por el momento lo que dice relación con la apreciación de la prueba testimonial el sistema que suponía una convergencia entre un sistema de prueba apreciable de acuerdo con las reglas de la sana crítica versus otro que venía como prueba legal de manera que no me voy a referir a eso entiendo que eso queda desestimado por lo menos no se incorporaría lo relacionado con la valoración de la prueba testimonial por el momento pero hay otras indicaciones que también podríamos presentar algún reparo voy a decir rápidamente se refiere en primer lugar a la derogación del artículo que propone el mensaje de derogar el artículo 266 esto fue una indicación parlamentaria no venía en el mensaje para derogar el artículo 266 que permite al juez aportar prueba de oficio disponer de oficio alguna prueba pese a que el proyecto en general no incorpora ninguna modificación a los artículos que se refieren a las medidas para mejor resolver tanto en primera como en segunda instancia entonces en cambio ahora existen estas indicaciones que junto con eliminar la posibilidad de que el juez pida prueba de oficio también evita la práctica de prueba y la dictación de medidas para mejor resolver en segunda instancia se suprime entonces la posibilidad de redipro instrumental la absolución de posiciones en segunda instancia y derechamente se elimina toda posibilidad de decretar medidas para mejor resolver con ello se altera el régimen probatorio en segunda instancia y se hace desaparecer todo rol oficioso del juez en materia probatoria redirigiéndolo a una posición pasiva sin siquiera definir alguna hipótesis específica de autorización legal de oficialidad en aquellos casos por ejemplo en que se estime de interés la verdad como elemento preponderante o incluso cuando haya un interés público concernido en el juicio esa es una es una una preocupación que existe eh a la que se suma eh esta pasividad digamos del juez que contra que de alguna manera eh también aparece en la incorporación del lo relativo al al abandono del procedimiento que es otra institución que fue cuestionada por la corte en su informe eh pero en fin lo que sucede es que luego de por algunas indicaciones parlamentarias se ha establecido un cambio más intenso de lo que propone el proyecto original en materia de abandono procedimiento en cuanto pretende que se reduzca de seis a dos meses el periodo de inactividad en el caso de los juicios declarativos y de tres años a uno en el caso de los juicios ejecutivos y además impone al juez eh la obligación de declarar eh el abandono o sea hace imperativo para el tribunal esta declaración y como una tercera indicación también que nos causa alguna preocupación dice que la sentencia ejecutoriada se pretende que la sentencia ejecutoriada que declare el abandono del procedimiento extinguirá las acciones ejercidas con relación a las partes del juicio y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio a que se pone fin esta indicación como vemos va en una línea completamente distinta de la concepción del abandono del procedimiento que eh no tiene efectos tan radicales sino solamente hace hasta ahora perder lo obrado en el juicio esta es una situación que nosotros llamábamos a ponderar con prudencia eh para dado los efectos radicales que se atribuyen a esta institución bueno quiero terminar mi exposición eh en síntesis creemos que el proyecto combina los proyectos combinan propuestas que buscan eh reducir los plazos y hacer más eficientes los procedimientos con otras que aparecen de fondo o que tienen alguna implicancia a las que me he podido referir en cambio las propuestas de celeridad y eficiencia van en la dirección correcta y con algunas adecuaciones tal vez como las que hemos sugerido podrían prestar gran utilidad para hacer frente a los desafíos que se avecinen muchas gracias muchas gracias eh ministra por la exposición yo no sé si hay comparten presentación con el ministro Valderrama o como lo lo hacen yo lo que les pido es que tengamos la 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 capacidad de hacer todas las exposiciones son varios los invitados y para poder hacer algunas preguntas al final ministro Valderrama si voy a comenzar presidente a mi exposición lo escuchamos bien en primer lugar que va a presidente y por su intermedio agradezco la invitación que nos atendieran para comparecer a esta sesión luego quiero recordar como lo decía la ministra que la corte suprema remitió una extensa y detallada opinión acerca de los proyectos que nos convocan mediante oficio ciento ochenta y cinco del dos mil del trece de octubre en que se informó su parecer sobre el boletín trece mil seis cincuenta y uno y el oficio número ciento sesenta y nueve de siete de septiembre en que se comunicó respecto del boletín trece mil siete cincuenta y dos dado el tiempo de que disponemos en esta presentación no reiteraré todas las observaciones ya formuladas por el pleno sino que me remitiré a aquella que considero más relevante en materia penal respecto de la moción parlamentaria el tribunal pleno señaló que con ella se recogen las necesidades de adoptar medidas de carácter excepcional y transitorio a fin de absorber el cúmulo de actuaciones que se están produciendo por la suspensión de actuaciones y plazos judiciales por obra de la ley veintiún mil doscientos veintiséis dictada a propósito de la emergencia sanitaria por el COVID diecinueve sobre el mensaje del ejecutivo señaló el pleno que si bien el proyecto de ley constituye un laborioso y valioso esfuerzo en brindar al sistema de justicia entero herramientas legales del más variado tipo para hacerle frente no sólo la sobrecarga de trabajo que se avecina sino también nuevas formas de comunicación de manera prudente y con un pretendido respeto de la garantía del debido proceso pero no todas las modificaciones apuntan hacia los objetivos previamente explicitados ya que algunas introducen modificaciones sustanciales a instituciones procesales las que se sugieren en el ámbito penal se consideren como modificaciones transitorias y no permanentes por ejemplo respecto al caso de la ampliación de la oportunidad para solicitar y decretar la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento alería ahora en cuanto a las propuestas estimadas favorables en los informes de la corte al informar la moción y el mensaje se consideraron acertadas las relativas al aumento transitorio de plazos para la realización de audiencias tanto respecto de aquellos términos regulados en el código procesal penal como en la ley 20.084 cabe ser presente que al informar la moción se señaló que pudiera resultar más adecuado considerar únicamente la ampliación de los plazos máximos para el agendamiento de audiencia lo que posibilitaría a los tribunales de disponer de mayor flexibilidad en la gestión de la carga acumulada y asimismo conseguir que la regulación propuesta pueda recoger las dispares realidades existentes en las distintas unidades judiciales del país asimismo se consideró que la propuesta del ejecutivo era acertada en cuanto a diferencia de la moción incorpora la ampliación del plazo para la realización del juicio oral en los procedimientos por responsabilidad penal adolescente a que se refiere el artículo 39 de la ley 20.084 también se compartió que agregara excepciones para la ampliación de plazos para la realización de audiencias de juicio respecto de adolescentes y adultos privados de libertad además respecto de las modificaciones permanentes contenidas en el mensaje del ejecutivo la corte compartió las siguientes las modificaciones al artículo 241 del código procesal penal ampliando las procedencias de acuerdos reparatorios respecto de determinados delitos las modificaciones al artículo 242 en lo que dice relación con la regulación del incumplimiento del acuerdo reparatorio en este aspecto se consideró necesario precisar que el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo reparatorio mediante el procedimiento incidental según lo regula el artículo 243 del código procesal penal se debe aplicar cuando así lo solicitare la víctima y no solo en caso de incumplimiento injustificado grave y reiterado la modificación a los artículos 344 y 396 a fin de extender el plazo para redactar sentencias al día siguiente en caso de que este termine en domingo o festivo la modificación al artículo 19 del código orgánico de tribunales conforme a que las cuestiones de mero trámite podrían ser resueltas por único juez del tribunal de juicio oral en lo penal y por último la modificación a la ley 20.084 por la cual se disminuiría los plazos por la que se decreten las condiciones de una suspensión condicional en un procedimiento por responsabilidad penal de un adolescente ahora bien en cuanto a las propuestas observadas por la corte se destaca lo siguiente primero respecto de la ampliación de la oportunidad para solicitar salidas alternativas o procedimientos aliviados hasta la nueva audiencia intermedia que se establece en el nuevo artículo 280 bis la corte consideró que en caso de que se incorpore la nueva audiencia intermedia estas propuestas deberían ser de carácter transitorio y no permanente ya que tendrían como objeto hacerse cargo de la sobrecarga de trabajo que se ha generado en estos meses de todas formas la corte no consideró adecuada la incorporación de esta nueva audiencia puesto que aumentaría la carga de trabajo segundo en relación a la modificación de la etapa intermedia se tienen las siguientes observaciones respecto de a la modificación del artículo 269 se debe señalar que con el objetivo de facilitar el arribo a convenciones probatorias a la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado y salida alternativa se pretende establecer de manera permanente la asistencia del imputado a la audiencia preparatoria al juicio oral como requisito de validez para su realización el sentido de esta incorporación durante la discusión en la mesa de trabajo fue poder aumentar las posibilidades de arribar a un procedimiento abreviado o salida alternativa sin embargo no se precisó las consecuencias de su ausencia como si ocurre con la ausencia del defensor o del fiscal en el propio código procesal penal la corte suprema en el oficio respectivo señaló en relación a esta modificación que se debe precisar que la inasistencia del acusado a la audiencia importa que no acepta las salidas alternativas procedimiento abreviado o convenciones probatorias por tanto su incomparecencia no dará lugar a la suspensión de la audiencia como tampoco se despache orden de detención en su contra como sucede actualmente en las audiencias en que se requiere su consentimiento por otra parte esta disposición fue objeto de una indicación presentada por el senador Bianchi para reemplazarla por un inciso que precisa que el imputado deberá comparecer a la audiencia solo en caso que debata la procedencia de un procedimiento abreviado una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio y para que se pronuncie sobre los mismos respecto de la referida indicación cabe señalar su utilidad en tanto acotaría los objetivos de la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación del juicio oral el entendido que citarlo a todas las audiencias de preparación del juicio oral no olvidemos que algunas duran hasta semanas según lo expone en el proyecto de su artículo cuarto carecería de sentido si no existiera certeza de que se debatirán asuntos en los que se requiera de su pronunciamiento por su parte el nuevo artículo doscientos ochenta bis incorpora la realización de común acuerdo de una audiencia denominada intermedia como última instancia antes de la remisión de la causa al tribunal del juicio oral en lo penal para explorar la posibilidad de arribar al procedimiento abreviado acordar una salida alternativa o la celebración de convenciones probatorias a su vez la modificación del artículo doscientos ochenta y uno con el objeto de otorgar un plazo para que se solicite esta nueva audiencia intermedia altera el término de cuarenta y ocho horas que tiene el juez de garantía para la remisión del auto de apertura de puzional ejecutoriado al celeste no antes de veinticuatro ni después de 72 horas esta modificación parece alejarse de los objetivos que se buscan con el proyecto de ley en específico respecto de exponer aquellas medidas que permitan un más eficiente tratamiento de la sobrecarga si se tiene en cuenta que agrega la posibilidad de realizar una audiencia adicional en el proceso finalmente respecto de la incorporación del artículo 280 bis el senador Bianchi presentó una indicación con el objetivo de eliminarlo lo que se ajustaría a lo informado por la corte suprema en su forma tercero respecto de las modificaciones del recurso de nulidad el proyecto del ejecutivo consideró modificaciones de carácter permanente a las disposiciones del código que regulan dicho recurso incorporando la nulidad parcial del juicio y de las empresas la incorporación de la nulidad parcial fue una idea que constituyó el acuerdo transversal por parte de la mesa de trabajo que antecedió la presentación de este proyecto en el entendido que tal propuesta venía a ratificar una práctica ya asentada en la jurisprudencia y además pudiese estimarse esta como una contribución para reducir la duración de los juicios que deben realizarse nuevamente sin embargo al conocer íntegramente su contenido la corte suprema señaló que si bien la modificación viene a ser una contribución para efectos de reducir la duración de los juicios que deban repetirse para el caso del artículo trescientos setenta y tres b del código causal penal esto es error en la aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo y en las causales del artículo trescientos setenta y cuatro del código causal penal o sea los motivos absolutos de nulidad conviene dejar asentado dijo la corte que las causales de nulidad de dichas disposiciones en ocasiones serán incompatibles con la nulidad parcial del juicio y de la sentencia claro está en tanto sus efectos tienden a ser indivisibles e insubsanables a diferencia de lo que ocurre respecto de la causal del artículo trescientos setenta y tres a del código causal penal del cual pudieran admitirse graduaciones en la extensión de la invalidación respecto a estas disposiciones la única indicación que se ha presentado es una del senador Bianchi que en específico a través de la modificación del artículo trescientos ochenta y siete del código causal penal tiene como objetivo eliminar la excepción que autoriza únicamente la procedencia de recursos de nulidad a favor del acusado en contra de la sentencia dictada en un nuevo juicio realizado con ocasión de haberse acogido recursos de nulidad cuando esta hubiera sido condenatoria y la primera absolutoria a primera vista se advierte que ampliar la posibilidad de realizar un nuevo juicio más allá de la excepción que actualmente existe cuyo juicio pasa por un análisis que se extiende excede el ámbito del proyecto de ley pareciera controvertir el objetivo del proyecto asociado a dar mayor eficiencia al sistema en tanto implicaría aumentar en la actualidad el número de audiencias de juicio oral que potencialmente pudieran desarrollarse por lo demás la indicación debió considerar la eliminación de la frase comillas en favor del acusado cierre de comillas del actual artículo 387 del código penal el entendido que no sería favorable al acusado recurrir en contra de una sentencia absolutoria cuarto respecto de las audiencias de la regulación de las audiencias de audiencias remotas el artículo undécimo transitorio del proyecto incorpora la posibilidad de realizar en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal audiencias por vía remota para tal efecto se establece un tratamiento diferenciado entre las audiencias de juicio sea que sea que ésta fuera ordinario o simplificado y el resto de las audiencias en cuanto a la forma a que podrá decretarse para la realización de juicios por vía remota o de forma semipresencial el tribunal podrá hacerlo cuando existir acuerdo previo entre el fiscal el defensor y el creyente en su caso en caso contrario el tribunal se encuentra facultado para decretar igualmente la realización de la audiencia siempre que estimara que dicha modalidad no fuera vulneratorio de la garantía básica del debido proceso para la realización del resto de las audiencias por vía remota no será necesario contar con el acuerdo previo de los intervinientes pudiendo en cualquier caso oponerse al considerar que con ella se afecta la garantía básica del debido proceso contempladas en la constitución política de la república y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes lo que será resuelto por el tribunal inmediatamente y por la vía más expedida el funcionamiento de la modalidad vía remota o semipresencial de acuerdo a la propuesta se sujetará a los protocolos de actuación institucionales que se celebran al efecto aprobado por la comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal por otra parte cabe señalar que esta discusión transitoria fue consultada a la corte suprema en el respectivo oficio dicho tribunal hizo presente la necesidad de mantener la vigencia del uso de las herramientas tecnológicas en forma permanente más allá de la situación de sobrecarga estructural que tienen algunas unidades judiciales y la carencia de recursos de infraestructura y humanos para sobrellevarlos habida consideración de la ausencia de razones para impedir siendo relevante a estos efectos la experiencia adquirida en el periodo salvo que se advierta infracción de garantías objetivos hubo objeciones con fundamentos específicos ministro le quiero hacer perdón una pequeña interrupción tenemos nosotros varios invitados tenemos la orden del día hasta las 12 y queremos agotar o generar más debate entonces yo le pediría si usted tiene la presentación por escrito la deje también en disposición nos ayude a cerrar algunos temas para abrir la discusión donde tenemos los puntos de conflicto donde va a haber mayor duda y poder escuchar también al resto invitado le pido por favor porque no está pillando el tiempo ministro si como no presidente lo que uno puede añadir a este respecto en relación a la audiencia y que el proyecto de ley en el artículo undécimo transitorio deja sujeto a un protocolo que ya se está empezando a estudiar este protocolo por la vía interinstitucional lo importante acá es que siempre debemos respetar los principios y garantizarlos del debido proceso y por lo tanto se van a llevar a cabo estas audiencias una vez que se aproba el proyecto y se dicte el protocolo respectivo como último lo cierto que uno podríamos señalar en que las declaraciones en que se presenten los testigos o peritos en que puede ser semipresencial o presencial hoy día la misma código procesal penal establece que se pueden realizar peritos y testigos cuando declaraciones que no sean presenciales en un tribunal de donde esté domiciliado y por lo tanto para terminar manifestar que valoramos el esfuerzo de la iniciativa en orden de superar los efectos de los atosamientos que se han producido en el sistema procesal penal y esperamos que esta honorable comisión considere las mejoras necesarias para el proyecto para enfocarnos en tal objetivo que ese fue el que tuvimos en cuenta en la mesa y el objetivo era pospandemia y eso es presidente reduciendo un poco mi intervención a petición suya gracias gracias ministro es importante también junto a a la ministra que nos dejen esa esa ese correlato que ustedes han hecho dejarlo a disposición usted sabe cómo trabajamos la en la comisión para que la secretaría y los equipos técnicos también nos ayuden en el articulado en la votación del articulado luego a a las presidiciones o rectificaciones que correspondan gracias ministro le damos la palabra a continuación a el fiscal nacional don jorge abo la palabra muchas gracias presidente trataré de ser bastante breve voy a hacer yo alguna pequeña observación y luego marta herrera se referirá específicamente a ciertas disposiciones que contemplan los anteproyectos pero primero que nada agradecer la invitación saludar naturalmente a todos los integrantes de la comisión también los invitados reiterar lo que planteó el señor ministro de justicia en términos de la urgencia en la aprobación de este proyecto puesto que se nos viene el término ya del estado de catástrofe y vamos a enfrentar una situación bastante compleja el ministerio público valora ambos proyectos tanto el ejecutivo como los senadores Durre, Estiará, Yarbó y Huanchumilla ambos proyectos traen iniciativas que son importantes para poder abordar no solo la situación que estamos actualmente abocados por el tema de la pandemia y lo que pueda significar el volver a la normalidad y la cantidad de audiencias que están pendientes no me interesa destacar básicamente dos o tres temas en primer lugar es la validación absoluta de las audiencias virtuales creo que la experiencia nos ha enseñado que es perfectamente posible desarrollar las audiencias de forma virtual de manera telemática y no solamente esta es una posición que tiene el Ministerio Público de Chile sino que también todos los ministerios públicos conforman la Asociación Iberoamericana de ministerios públicos han valorado enormemente la utilización de este recurso y no solamente los miembros de la IAM sino que la semana pasada ha reunido los ministerios públicos del Mercosur en su declaración final también señalaban la importancia de mantener esta forma de materializar la justicia puesto que facilita enormemente la actuación de los intervinientes todo ello por cierto sin afectar garantías fundamentales ni las propias del debido proceso por último señalar que en el caso nuestro valoramos muy especialmente las modificaciones ya al procedimiento simplificado el procedimiento simplificado a la larga se ha tornado un procedimiento que debería ser hecho realmente breve y se ha transformado en un procedimiento en el cual se tienen que realizar más de cinco o seis audiencias para poder ya finalmente resolver el mismo y esto significa un problema no solo producto de la pandemia y lo que esto va a significar luego de aquellas causas que se transmiten en simplificado o que el producto de requerimientos reclamados se transforme en simplificado sino que es también un problema de carácter permanente ya puesto que se ha distorsionado absolutamente ese procedimiento mediante prácticas que han llevado a la postergación de las audiencias y eso es necesario arreglarlo ahora ya no solo digamos como producto de la pandemia eso presidente Marta Herrera va a referirse específicamente ya a los puntos en que tenemos algunas observaciones muchas gracias presidente gracias gracias fiscal le damos la palabra a Marta a quien a María quien tiene la palabra Marta Herrera Marta Herrera no la tengo aquí en pantalla pero tiene la palabra donde esté gracias gracias señor presidente si nos queríamos referir primero saludarlas a todas y todos por supuesto Marta Herrera ya vale sí perdón perdón adelante gracias señor presidente solo algunas disposiciones que que contempla el boletín los proyectos ya fusionados porque como lo dijo el fiscal nosotros valoramos mucho la iniciativa hemos participado activamente de ella y por lo tanto respecto de lo que no vamos a comentar evidentemente es algo que nosotros promovemos también activamente pero respecto a algunas disposiciones que quiero ver muy rápidamente nos comprometemos también señor presidente a remitirlo por por escrito durante el día en primer lugar respecto del artículo doscientos cuarenta y uno nosotros entendemos la necesidad de promover salidas para hacernos cargo en definitiva de lo que lo que esta crisis está generando pero creemos que habría que tener cierto cuidado en algunos tipos penales en particular como es el descubrimiento de secretos de particulares que contempla como sujeto activo a un funcionario público particularmente no nos parece que ese debiera ser un tipo penal que implicara la procedencia de acuerdos reparatorios y en el caso de las amenazas la verdad es que nosotros creemos que más bien debería optarse en ese caso por suspensiones condicionales entendemos que es un delito de acción penal pública pre y instancia particular que en definitiva es lo que motivó esta esta modificación pero en definitiva por la propia estructura de las amenazas la verdad es que habría que velar muy adecuadamente porque en realidad el acuerdo por parte de la víctima se haya tomado de manera totalmente libre totalmente voluntaria particularmente sin sin que haya mediado coacción por parte del imputado lo cual en el delito de amenaza ya es una cuestión compleja pero particularmente lo que nos interesa decir acá y es poner de manifiesto que sin perjuicio de que no nos oponemos a esta modificación si hay que tener en cuenta que la incidencia de estos delitos que se contemplan en la modificación es bastante marginal por lo tanto la posibilidad de hacer procedentes los acuerdos reparatorios a este respecto tendrían una incidencia bajísima en el propósito que está detrás de este proyecto y nos importaba hacerlo presente en el caso del artículo 247 en relación a la indicación en cuanto a que el plazo para el cierre de la investigación se contabilice no solo desde la formalización de la investigación sino que también se pueda contabilizar desde el momento en que el imputado presta declaración es una indicación que nosotros no tenemos claro el fundamento no hemos podido encontrarlo la verdad a lo mejor nos faltó tiempo para buscarlo bien pero en el sentido que no lo conocemos la verdad es que no lo podemos entender no lo podemos entender porque evidentemente que la declaración que el imputado pueda prestar en sede investigativa no tiene en absoluto el estatus que tiene la formalización de la investigación eso es bastante claro digamos cuando se fija un plazo para el cierre de la investigación todos sabemos que evidentemente esto está obedeciendo a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas que evidentemente no es una cuestión exclusiva del ordenamiento jurídico chileno nosotros podemos tomar la jurisprudencia por ejemplo de la sexta enmienda de la constitución de Estados Unidos donde está consagrado ese derecho o podemos tomar también la jurisprudencia de la corte interamericana y siempre vamos a ver que ese derecho la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable sin dilaciones indebidas está estrictamente involucrado relacionado con la necesidad de evitar opresivas encarcelaciones antes del juicio y la necesidad de minimizar el efecto que tiene una acusación pública estas son situaciones que evidentemente se dan a partir del momento de la formalización de la investigación así también lo establece la jurisprudencia de la corte interamericana los plazos se cuentan desde la detención o desde la formulación de cargos por lo tanto no vemos qué sentido tiene darle a una diligencia investigativa eso es una diligencia investigativa como es la declaración del imputado el estatus que tiene el hito el hito formal que es la formalización de la investigación la verdad es que no lo logramos entender y por lo tanto no estamos de acuerdo evidentemente que este plazo insisto tiene su fundamento cuando a partir de la formalización de la investigación pueden producirse afectaciones limitaciones a los derechos fundamentales de las personas y desde allí es evidente que es esencial que se produzca esta limitación temporal que el legislador debe establecer ciñándose también a la constitución antes de eso para qué la verdad es que si se establece algo así lo único que se va a conseguir es que el ministerio público es que los fiscales eviten tomar declaración a los investigados eviten realizar una diligencia de investigación por la consecuencia que eso podría tener eso es positivo es positivo en realidad que el ministerio público tenga que abstenerse a realizar una diligencia de investigación que incluso podría servir para esclarecer los hechos en términos de que a partir de ellos se pudiera solicitar un sobreseguimiento definitivo temporal en función del contenido de la declaración del investigado no nos parece en relación al artículo 258 solamente quiero solamente quiero indicar que si bien dije nos vamos a referir básicamente a los que nos merece ciertas observaciones en este caso la indicación en cuanto a que el forzamiento de la acusación requiere la formalización de la investigación es algo que compartimos absolutamente y quería decir que no solo lo compartimos nosotros sino que fue algo que dentro de la comisión de la mesa de trabajo que vimos estos temas como también señalaba el ministro Valderrama hubo un consenso absoluto en la necesidad de incorporar esta norma en definitiva el ejecutivo decidió no incorporarla pero por parte de las instituciones había un acuerdo absoluto por distintas razones pero que parten por la necesidad de evitar la privatización de la acción penal ya eso es fundamental y por lo tanto estamos plenamente de acuerdo con la indicación que se promueve respecto del artículo doscientos cincuenta y ocho y también estamos de acuerdo en el caso del artículo doscientos sesenta y nueve con la indicación que promueve el honorable senador Bianchi en torno a que se limite la necesidad de la presencia del imputado en la audiencia de preparación de juicio oral esto fue parte del debate en la mesa de trabajo y fue una forma también de promover las salidas alternativas y particularmente el procedimiento abreviado las convenciones probatorias que podían producirse en la audiencia de preparación de juicio oral así lo vimos y ese fue el incentivo pero siempre lo pensamos justamente para el hecho de que esto fuera viable de que existiera alguna posibilidad de que la salida alternativa o el abreviado pudiera llevarse a cabo y para ello necesitábamos entonces la presencia del imputado pero no podemos desconocer que esto también puede tener un efecto bastante perjudicial puesto que si no tenemos el imputado si hay que librar orden de detención en definitiva eso nos va a ir retrasando la realización de las audiencias lo cual en definitiva se produce como precisamente un efecto contrario a lo que el proyecto pretende por lo demás bueno en general nosotros estamos de acuerdo en esta parte con el texto de la indicación por lo demás como decía hay audiencias de preparación de juicio oral que son sumamente largas que son sumamente técnicas lo sabemos y por lo tanto no tiene ningún sentido que tengamos al imputado ahí presente en toda la audiencia por lo tanto estamos plenamente de acuerdo con esa indicación respecto de la propuesta en relación al artículo 325 y la posibilidad entonces de que se decreten convenciones probatorias al inicio de la audiencia de juicio oral yo debo decir en primer lugar que eso fue algo que promovimos precisamente como fijía en algún momento también con la intención de evitar que los juicios se estuvieran dilatando más de lo necesario sabíamos que muchas veces había prueba que se estaba rindiendo únicamente porque por la ausencia del imputado en la audiencia de preparación de juicio oral lo que habíamos tenido era que había sido imposible arribar a ciertas convenciones probatorias pero en circunstancias en que todos los intervinientes estábamos de acuerdo ya por lo tanto propusimos precisamente que pudiera entonces adoptarse este mecanismo en la audiencia de juicio oral pero en la mesa de trabajo esto esto se había excluido por distintas razones algunas de ellas muy técnicas y creo que son bastante correctas y prefiero hacerla presente en esta ocasión en definitiva el hecho de que se adopten convenciones probatorias por parte del juicio oral lo que hace es alterar la competencia del juez de garantía al juez de garantía le corresponde la fijación de la lit la determinación del objeto del pleito es una de sus facultades es una de sus competencias digamos no es competencia del tribunal oral y determina precisamente el objeto del pleito en una resolución que se llama autoapertura de juicio oral pero no obstante su nombre de acuerdo a su naturaleza jurídica es una sentencia interlocutoria del segundo grado por lo tanto produce efecto de cosa juzgada y el tribunal oral entonces no podría modificarla ahora ciertamente que el legislador puede alterar los efectos que produce una resolución judicial no hay problema en eso la complicación que se nos presenta más bien es el tema de la alteración de competencia cuando nosotros otorgamos una parte de la competencia de los tribunales de garantía para darlo a los tribunales de juicio oral el de juicio oral en lo penal que tienen una competencia sumamente específica y determinada eso puede implicar riesgos posteriores en materia de terminación de la prueba por ejemplo en materia de exclusión de prueba que es una materia que al tribunal de juicio oral en lo penal no le corresponde al tribunal de juicio oral en lo penal lo que le corresponde es valorar la prueba pero la prueba que llegó para ser valorada por los jueces del tribunal oral fue aquella que ya fue determinada por el juez de garantía por lo tanto creemos que eso debería estudiarse con mayor cuidado y en la medida por lo demás que exista esta audiencia intermedia que podría ser en carácter de transitoria la norma el artículo 280 bis me refiero que ya mencionaba el ministro Valderrama nosotros creemos que efectivamente allí podrían poder subsanarse podría llegar a arribarse a una serie de salidas de procedimientos o de medidas que a los que no se llegó previamente estamos absolutamente convencidos que no es lo mejor por cierto ya la audiencia la última audiencia la última oportunidad para esos efectos es la audiencia de preparación de juicio oral y sería lo óptimo que así siguiera siendo pero hay variadas razones no me voy a extender en ello pero hay varias razones que pueden aconsejar que efectivamente esto se vuelva a discutir por ejemplo el propio hecho de exclusión de prueba el propio hecho de exclusión de prueba nos pone a los intervinientes en una situación distinta para efectos de la negociación ¿ya? y por lo tanto en función de ese material probatorio que se fije a lo mejor a los distintos intervinientes nos conviene más volver a discutir la posibilidad de un procedimiento abreviado o de alguna de las salidas alternativas ¿ya? eso es perfectamente posible y por lo tanto nosotros sí promovemos la incorporación del artículo 280 bis original digamos original como viene en el proyecto del ejecutivo para estos efectos insisto quizás no es lo mejor pero efectivamente puede tener un resultado en términos de disminución de la carga de trabajo ¿habría más audiencias como decía el ministro Valderrama? sí pero probablemente esas audiencias darían lugar a salidas alternativas a procedimientos abreviados que ya no serían juicios orales ¿ya? que si no lo establecemos todo eso en definitiva sería después un juicio oral y por lo tanto a lo menos existe la probabilidad de descongestionar el sistema en qué medida no lo saben pero a lo menos existe esa probabilidad respecto del artículo 395 y la indicación que promueve el ejecutivo nosotros estamos plenamente de acuerdo no me voy a extender en eso ya lo señalaba el propio fiscal nacional en materia de procedimientos simplificados tenemos muchísimos problemas y no estamos hablando necesariamente de la situación provocada por la pandemia del COVID-19 sino que son problemas previos que el sistema tiene en relación a este tema un promedio de seis audiencias por cada causa en juicio simplificado es lo que registra el sistema a estos efectos una audiencia que se genera por si el imputado admite responsabilidad pero sin mucho incentivo para que admita responsabilidad de allí la propuesta que viene al artículo 395 si no admite responsabilidad fijamos otra audiencia para que se prepare el juicio simplificado y de ahí generamos otra audiencia para el juicio simplificado la verdad es que es algo que no tiene mucho sentido en relación sobre todo al tipo de causas que debieran estar cubiertas por este tipo de procedimiento no se condice con los tiempos que ello conlleva y en definitiva en la práctica con la generación de audiencias sucesivas lo que aquí se produce simplemente es la pérdida de evidencia que repercute en definitiva en los resultados que tenemos en materia de procedimientos simplificados evidentemente a la quinta audiencia fijada ya no tenemos prueba con el Ministerio Público como Estado por supuesto nos corresponde la carga a la prueba y evidentemente que eso es una absolución una absolución que no necesariamente tiene que ver con que se haya establecido la inocencia sino que más bien se ha perdido la prueba después de todos estos problemas administrativos que el sistema está generando y por lo mismo nosotros tenemos una observación importante en el artículo octavo transitorio que establece la posibilidad de que tras la audiencia de la resolución inmediata del 395 el juicio simplificado se prepara inmediatamente es decir que las partes lleguen inmediatamente con toda la prueba y nuestra única observación aquí es por qué es transitorio porque esto no es permanente obedece exactamente la misma lógica del artículo 395 obedece una lógica absolutamente extra pandemia por lo tanto lo que no entendemos en este punto en particular es por qué esto se establece con carácter de transitorio finalmente con esto termino respecto de el artículo undécimo transitorio y ya también lo adelantaba el fiscal nosotros promovemos por supuesto la realización de las audiencias por vía telemática lo hemos promovido a lo largo de todo este tiempo de estado de excepción constitucional creemos que la única forma o la mejor forma a lo menos de afrontar la sobrecarga laboral que para todos para todos los actores del sistema esta crisis va a generar es empezar a abordarla desde ya de hecho haber empezado a abordarla desde marzo precisamente con la realización de audiencias virtuales por supuesto con pleno respeto a los derechos fundamentales eso se puede creemos que es perfectamente posible que nosotros podamos llegar a un acuerdo respecto de las modalidades específicas de realización de las audiencias que permitan entonces el respeto principalmente a la garantía del debido proceso y por lo tanto es un punto esencial para nosotros y concretamente respecto a la norma lo que no nos parece que no es lo mejor es que la norma haga un listado de audiencias que es posible realizar por vía telemática y que luego se refiere a la situación particular del juicio oral y del juicio oral simplificado más bien creemos que la norma general debiera ser en favor de la realización de las audiencias virtuales podemos establecer especificaciones respecto del juicio oral y del juicio oral simplificado claro pero cuando nosotros hacemos un listado siempre podemos caer en el riesgo de que se nos queden audiencias fuera en este caso en particular no está la audiencia de formalización de la investigación y que sabemos durante todo este tiempo se ha estado llevando a cabo precisamente por vía telemática y no está no está la audiencia de cautela de garantías entonces en definitiva se nos pueden escapar varias audiencias nosotros pensamos que podría establecerse perfectamente la regla de la posibilidad de realización de las audiencias telemáticas con las especificaciones respecto de las audiencias de juicio propiamente tal ya sea de juicio oral o juicio oral simplificado pero que está ahí la regla consagrada porque nos parece que en el caso de existir diferencia entre los intervinientes que es algo que siempre está es una posibilidad siempre latente por lo demás y de eso se trata el sistema bueno también el sistema prevé y ha previsto desde siempre que quien resuelve los conflictos es el órgano jurisdiccional por lo tanto si tenemos discrepancia respecto de la realización de una audiencia específica por vía telemática bueno entonces nos parece que es al órgano jurisdiccional al que le correspondería resolver en ese sentido eso señor presidente le agradezco mucho y quisiera solamente dejar a mi compañero Andrés Salazar con la modificación al procedimiento monitoreo muy muy brevemente solo una Marta no tenemos ningún inconveniente pero yo quiero me toca siempre las cosas desagradables como presidente de comisión que tenemos por lo menos cuatro o cinco invitados más estamos en la orden del día estas presentaciones vamos a escucharlo a todos y me hace más evidente algo que hemos señalado este no es un proyecto de fácil despacho no es un proyecto que vamos a poder despachar brevemente porque hay temas que inciden en procedimientos en facultades lo ha dicho muy bien los dos ministros de la suprema lo han expresado el ministerio público y hemos recibido información entonces tenemos que ser bien acotados y lo insisto Marta no hay ningún problema de darle la palabra brevemente para que tu colega pueda referirse es que tomemos nota de esto y yo le pido también al ejecutivo que entendamos que este proyecto con discusión inmediata no lo vamos a poder ver en la magnitud en la extensión de los contenidos que aquí hay y yo no lo voy a tramitar de esa manera por la complejidad lo que sea necesario para el doce para el once de diciembre perfecto pero yo no voy a someter bajo este procedimiento materias tan importantes como estos acuerdos reparatorios los temas de prueba y situaciones de esa naturaleza para que seamos claros y precisos Marta usted me señalaba alguien que venía del ministerio público sí señor presidente Andrés Salazar muy brevemente respecto de la norma el presidente los intermedios señor presidente y extremadamente breve no voy a fundamentar acá pero estamos absolutamente de acuerdo con la indicación formulada por su excelencia en el número ochenta y ocho del comparado y eso diría yo por ahora así que creemos que se facilita la tramitación de las causas que se han ido acumulando por el artículo trescientos dieciocho y quizá podríamos agregar que el ministerio público pueda hacer invocación en el requerimiento del artículo setenta para fundamentar una pena inferior en los casos que se requieren eso nada más señor presidente muchas gracias muy bien Andrés breve y concreto señor secretario cuántos invitados tenemos si me ayuda para ordenar a todos los los intervinientes que tenemos para poder ordenar su comparecencia o poder distribuirlos adecuadamente sí señor presidente queda por escuchar al abogado señor Hugo Boto y también a los representantes de la asociación de mediadores están doña Virinia Penco y el señor Felipe Viveros colegas podemos prorrogar el plazo yo sé que hay varios senadores y senadoras que me lo han hecho llegar están ahora a las doce y cuarto dos y media integrando otras comisiones pero si nos acotamos podemos escuchar a Hugo Boto y la asociación de mediadores para terminar hoy día con las presentaciones y mañana ya abocarnos al articulado si les parece eso y don Hugo y la asociación de mediadores nos ayudan también en la precisión en la precisión mire si el proyecto lo hemos estudiado lo hemos revisado y va a ser tarea de esta comisión y del ejecutivo acertar en los artículos que vamos a que vamos a abordar entonces yo le pediría a don Hugo y a la asociación de mediadores brevedad pero prorrogamos la sesión para poder escucharlos y también una diferencia por quienes han estado en toda la comisión don Hugo tiene la palabra muchas gracias señor presidente honorables senadores y señor secretario señoras ministros señores ministros señoras y señores asistentes en beneficio del tiempo tal cual como lo ha pedido el señor presidente acortaré mi presentación la que pongo a disposición de la secretaría obviamente para los efectos de lo que se estime pertinente y agradezco al señor ministro justicia porque con el retiro de la modificación al código de procedimiento civil en lo que dice relación con la prueba testimonial y la forma de apreciar esa prueba a través de la sana crítica la verdad es que más de la mitad de mi presentación no tiene sentido por esa decisión me parece la correcta porque ese es un tema extremadamente importante que tiene incidencia en todos los procedimientos de enjuiciamiento en nuestro país en ese contexto me referiré puntualmente ya que se han trocado prácticamente todos los temas en las presentaciones que me han antecedido me abordaré tan solo dos puntos que me parecen importantes y que pueden constituir de alguna manera un aporte al debate respecto de dos instituciones en relación al código de procedimiento civil en primer lugar con relación a la reducción drástica de los plazos en la institución del abandono del procedimiento innovando en modificar sus efectos declarativos al disponerse del mismo efecto que se produce con el desistimiento de la demanda esto es la extinción de la acción en ese sentido creo que se hacen efectivamente más eficiente el uso de los recursos públicos al impedirse la mala utilización del mecanismo de renovación indefinida de la misma demanda y exigir una mayor responsabilidad al decidirse requerir el servicio jurisdiccional de modo tal que se insta de esta manera al avance y finalización de los juicios iniciados y el segundo punto dice relación con la sustitución de las medidas para mejor resolver muy en desuso en nuestro medio tanto en primera como en segunda instancia pero permitiéndolas como dice la norma abro comillas siempre a solicitud de parte y se trate de prueba útil pedida oportunamente por la parte solicitante y que no se haya podido rendir por causa ajena a su voluntad agrega la norma podrá decretar prueba de oficio exclusivamente cuando la ley lo disponga resguardando así el principio de imparcialidad del artículo octavo del pacto de San José aplicable como su mismo texto lo indica a todo tipo de conflicto con independencia de la naturaleza o carácter que éste tenga el artículo octavo inciso primero del pacto de San José hace aplicable los requisitos del juez independiente e imparcial a todo tipo de procedimiento no solamente en materia de carácter penal competente independiente e imparcial de esta manera dando por otro lado una mirada a la legislación comparada si tenemos presente la ley uno del año dos mil de España que estableció el nuevo código de procedimiento civil de ese país en su artículo cuatrocientos treinta y cinco reguló esto en el mismo sentido y esto creo que es importante tenerlo en consideración porque nuestras leyes de enjuiciamiento en especial la vigente del código de procedimiento civil que es a la cual me estoy refiriendo provienen de las leyes de enjuiciamiento español del siglo diecinueve sin embargo la modificación de este proyecto en mi opinión es más completa ya que incluye la posibilidad de decretar prueba de oficio cuando la ley dispone el medio de prueba ya dije que no me referiré en detalle pero sí señalaría tan solo una idea respecto de la sana crítica en relación a la prueba testimonial tema de mucha trascendencia porque hoy día señor presidente tenemos la problemática en mi concepto de que existen muchas sentencias que tienen distintos criterios respecto de cómo se debe apreciar la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica existiendo algunos fallos que han dicho que lo es sobre la base exclusivamente de un análisis formal del criterio aplicado por parte del juez en revisión o el juez de primera instancia y no como lo exige la convencionalidad que es a través de un mecanismo a través del cual se puedan revisar de manera íntegra los hechos también analizados en el fallo que se revisa por parte del tribunal de segunda instancia eso es lo que preparé señor presidente y quedo obviamente a su entera disposición muchas gracias muchas gracias don Hugo por la por la exposición y a continuación dejo la palabra a la asociación de mediadores no sé si está Felipe o cómo distribuyen ustedes la presentación gracias señor presidente va a tomar la palabra en primer lugar la presidenta del colegio de mediadores de chile señora barinia penco muchas gracias perfecto barinia tiene la palabra sí muchísimas gracias señor presidente muy buenos días muchas gracias por la invitación quisiera también saludar por su intermedio a cada uno de los mismos presidentes de la comisión así como a cada uno de los invitados dado lo que usted ya ha expresado me voy a aplazar directamente a los puntos centrales en lo personal me voy a referir a nuestros aportes y propuestas en el ámbito de familia y luego Felipe se referirá en relación al ámbito civil y de policía local en el ámbito de familia valoramos y destacamos la incorporación en el presente proyecto de ley de la mediación por vía remota la situación de emergencia hace surgir la opción telemática para establecerse de forma definitiva y permanente más allá de la misma emergencia ampliando la oferta de tutela jurídica por vía autocompositiva anhelamos que el objetivo real de la mediación sea no sólo visto como una vía para la descongestión de los tribunales sino como un recurso indispensable para mejorar el acceso a la justicia y en el largo plazo aportar a una cultura que enfrente los conflictos con una mejor disposición colaborativa y mejorar los niveles de legítricidad valoramos positivamente las indicaciones presentadas por el ejecutivo en relación al artículo 103 del título quinto estamos de acuerdo con él y en relación al artículo 109 bis del título quinto de las normas de detalle necesarias para iniciar y practicar un proceso de mediación remota evitando las direcciones que hubiera implicado librarlas a un futuro reglamento del ministerio de justicia lo que favorecerá su implementación con mayor rapidez esta indicación coincide con los protocolos de acción que en el colegio mediadores de Chile hemos ofrecido a nuestros asociados y asociadas para la realización de mediaciones privadas con el fin de resguardar los principios de mediación y de identidad de las partes esto último debido a que ya hace un par de meses que se realizan mediaciones vía remota en el ámbito privado de la región metropolitana ahora bien quiero detenerme en un aspecto de la regulación de la mediación familiar muy sensible a la práctica cotidiana que no ha sido recogido por el proyecto de ley en discusión y que a lo largo de varios años ha sido reclamado y requerido ante el ministerio de justicia y que tiene que ver con la limitación establecida en el artículo 112 de la ley sobre tribunales de familia en el ámbito territorial en que los mediadores familiares pueden prestar sus servicios de acuerdo con la norma vigente los mediadores familiares experimentan una injustificada y desigual restricción del ejercicio de su profesión al limitarla la ley exclusivamente al territorio jurisdiccional de una o más cortes de apelaciones dentro de una sola región esta situación exige ser corregida aprovechando la discusión de este proyecto de ley pues avanza dentro de sus ideas matrices no obstante no haber sido advertida por los poderes colegisladores más aún si se trata de mejorar el sistema de justicia y en particular el acceso equitativo a ello por las personas en efecto la restricción mencionada presenta los siguientes defectos limita el acceso a la justicia al restringir la oferta de los mediadores a que pueden optar las familias usuarias solo en razón del domicilio del mediador dificulta la continuidad de los servicios de mediación licitados en los casos en que se requiere establecer suplencias y no existe suficiente oferta de mediadores habilitados en un territorio jurisdiccional determinado coarta la libertad de trabajo de los mediadores y mediadoras situación que estimamos podría considerarse incluso inconstitucional desde la perspectiva del derecho a la libertad del trabajo reconocida en el número 16 del artículo 19 de la constitución política del estado debe advertirse que en el sistema de justicia y probablemente en ningún otro orden del casero oficial y profesional no existe otra limitación semejante que afecte a otros profesionales por ejemplo los abogados en tanto colaboradores de la administración de justicia no tienen restricciones para ejercer su profesión ante los tribunales de cualquier jurisdicción dentro del territorio nacional estimamos que los mediadores también tienen el estatus de colaboradores de administración de justicia en el caso de los peritos judiciales quienes son auxiliares de la administración de justicia estos no tienen restricciones para postular e inscribirse en una o más de las cortes de apelaciones ubicadas en cualquier punto del país es importante considerar que esta injustificada indebida restricción del ejercicio de la profesión mediadora no debe confundirse con las atribuciones de las respectivas cortes de apelaciones tienen en materia de control disciplinario artículo 113 de la ley de tribunales de familia se propone se mantenga dicho control pero quedando el mediador sujeto al control de la corte donde ejerza sus funciones lo que debe modificarse es el impedimento absoluto para inscribirse en el registro de mediadores de las secretarías regionales de justicia más allá de una región todo lo anterior ha producido las siguientes limitaciones en el ejercicio de la profesión los mediadores y las mediadores no pueden postular a centros que realizan mediaciones con contratos licitados en el estado de diferentes regiones pero que por tratarse de distancias razonables fuere posible acceder por ejemplo en Coelemo y Tomé en la catorceava y octava región que tan solo distan a cuarenta y seis kilómetros de distancia hace imposible poder acceder a ella las y los mediadores privados esto es todos aquellos y aquellas que no son parte de los contratos licitados con el ministerio de justicia ven restringidos de manera inequitativa el universo de potenciales usuarios a los que pueden ofrecer sus servicios y por ende sus oportunidades de trabajo y ya terminando ¿por qué es pertinente incluir esta modificación en este proyecto? en síntesis con las reformas que proponemos y que constan en minuta técnica que hemos hecho llegar a vuestra comisión se obtienen los siguientes beneficios y se superan los siguientes problemas se amplía la oferta de los servicios para los usuarios favoreciendo con ello el acceso a la justicia se amplía la oferta de mediadores suplentes disponibles en diversas regiones evitando la paralización de los servicios de mediación licitados situación agravada por casos de licencia por COVID-19 por ejemplo entre otras se reestablece la libertad de trabajo de los mediadores privados que podrán acceder a oportunidades más equitativas en el desempeño de sus labores los procesos de mediación presidenciales y remotos continuarán sujetos al sistema de reclamos y sanciones que establece la ley de tribunales de familia y que corresponden a las respectivas cortes de apelaciones donde el mediador ejerciere sus funciones muchas gracias por su tiempo y por su atención gracias por la presentación Marina y ahora le damos la palabra a Felipe muchas gracias señor presidente junto con saludar y agradecer la oportunidad de ser escuchado y si fuera el caso intercambiar ideas en el marco del debate sobre este proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de catástrofe presentaremos a vuestra comisión un comentario y una síntesis inevitablemente recortados por la escasez del tiempo que se ha dado en esta jornada las propuestas específicas del colegio como vuestra comisión ya sabe las hemos formulado a modo de propuestas de indicaciones y contan en un documento técnico que ya ha sido puesto a disposición de la comisión en lo referente a las modificaciones al código de procedimiento civil en materia de métodos colaborativos de resolución de conflictos y mediación se debe tener presente que la inclusión de la mediación dentro de los procesos civiles tiene un valor estratégico que debe ser cabalmente calibrado por el legislador pues permite acceder al sistema de justicia a grupos de población que rara vez acuden a los tribunales civiles en efecto diversos asuntos patrimoniales de carácter civil y comercial de cuantías de importancia mediana y baja no son recogidos por la justicia civil y tampoco por los servicios de asistencia legal gratuitos en estos casos las personas quedan en un desamparo jurídico una tierra de nadie por otra parte a modo de ejemplo un caso común como las particiones de bienes de diversos tipos de comunidades de cuantías mediana y baja también se ven afectadas y languidecen secularmente sin solución enredando el estatus jurídico de los patrimonios involucrados sobre la base de estas reflexiones cabe dirigir la mirada a la única disposición sobre mecanismos autocompositivos y mediación que el proyecto de ley que nos ocupa propone en sus modificaciones al código de procedimiento civil y que se encuentra contenida en el nuevo artículo tercero bis de dicho cuerpo legal en él se contiene un deber general o norma programática o de principio así se puede entender que hemos conocido en la formulación original del proyecto y en las respectivas versiones de dos indicaciones de senadores una de estas una de estas reordena los componentes de la redacción planteada por el ejecutivo por su intermedio presidente la indicación de los senadores Araya de Urresti y Buenchumilla y la otra del senador Bianchi simplemente propone eliminar esta nueva norma a nuestro juicio respetuosamente estimamos que tanto la propuesta del ejecutivo como la propuesta de los senadores no alcanzan el objetivo aparente de introducir en la ley una efectiva promoción de la mediación y demás métodos autocompositivos en lo esencial en este punto el proyecto establece expresamente un deber subrayo esa palabra de abogados funcionarios y jueces de promover la conciliación la mediación y los métodos autocompositivos subrayo esta otra frase sin embargo una norma de este tenor presenta dos dificultades que es necesario salvar en la tramitación de esta ley tratándose de un deber procesal dirigidos a participantes tan diversos del proceso civil ni esta disposición ni ninguna otra en el proyecto prevén alguna regla que permita evaluar o controlar el cumplimiento de dicho deber y en su caso la consecuencia o sanción que traería aparejado su eventual incumplimiento ni menos contiene un momento procesal para que el juez o los abogados suponemos que en este caso se refiere a los mandatarios que comparecen en juicio tengan oportunidad de desplegar alguna conducta que honre su deber de cumplir la conducta dispuesta en la norma por su parte el término deber denota un imperativo jurídico fuerte que en la norma propuesta se completa con un verbo rector que podría considerarse liviano o difuso como es el de promover en la medida que no está no está especificado su contenido lo cual añade a lo ya dicho importantes dificultades de interpretación respecto de cuál es el contenido del mandato del legislador al juez a los abogados y a los funcionarios judiciales en caso de aprobarse la norma en estos términos pues suponemos que el establecimiento de esta norma ha pretendido obtener algún efecto jurídico determinado por ello del análisis realizado concluimos que lamentablemente el nuevo artículo tercero bis resulta ineficaz en cuanto a su capacidad de motivar o producir conductas procesales de tipo colaborativo tendientes a la práctica de la mediación u otras formas de resolución alternativa en el marco de los procesos civiles dicho sea de paso cabe pensar que la sorprendente indicación del senador Bianchi de suprimir esta norma no tenga que ver con una improbable antipatía con los métodos autocompositivos sino con lo que nosotros hemos advertido en esta norma y a la que nos permitimos denominar como una especie de burbuja de jabón procesal que tiende como puede observarse con una mirada objetiva a la inconsistencia e inoperancia absoluta incluso como señal jurídico legal dado que tal señal no encuentra lugar ni modo alguno en la ley para indicar alguna dirección o concreción dentro de los procesos regulados por nuestro código de procedimiento civil nuestro predicamento como colegio es otro para dar una mínima eficacia al intento de los colegisladores de introducir una norma que promueva los mecanismos alternativos y la mediación estimamos que la señal modesta y ligera pero efectiva que en estos momentos puede dar la ley procesal codificada como producto de esta reforma consiste en establecer derechamente la mediación facultativa o voluntaria en los procesos civiles lo anterior se concretaría con normas como las que sugerimos en nuestra propuesta técnica consistente en que los jueces al momento de proveer la demanda o una vez concluido el periodo de discusión insten a las partes a resolver su conflicto a través de un proceso de mediación a tal efectos el juez deberá informar a las partes de las características de la mediación y de los servicios disponibles a los cuales podrán recurrir sean estos públicos o privados de este modo la norma programática contenida en el proyecto podrá tener algún correlato o efecto concreto en tanto conducta esperable en respuesta al referido deber de promover la mediación y los métodos autocompositivos en materia de modificaciones a la ley 18.827 que establece procedimiento ante el juzgado de policía local observamos que las propuestas de reforma a la justicia en esta área planteadas en el proyecto si bien son escasas innovaciones que tienden a mejorar y facilitar la comparecencia y facilitar otras actuaciones introduciendo también en ellas la opción de ser ejecutadas por vía remota o teleconferencia en buena hora con todo nos parece que las mismas poderosas razones que militan en favor de una incorporación eficaz desde ya de la opción de los litigantes de acudir a la mediación o a los métodos autocompositivos en la justicia civil se extienden igualmente a la justicia de policía local sin embargo este proyecto no ha previsto la facultad de recurrir a los métodos de resolución de conflictos que son que avizoramos particularmente útiles en este espacio jurisdiccional a través de esta presentación y de la propuesta que hemos ofrecido a vuestra honorable comisión queremos reparar este importante olvido nos parece que la concurrencia de la jurisdicción de policía local es clave en el planteamiento integral de los mecanismos alternativos o colaborativos y la mediación desde la perspectiva de un mayor y mejor acceso a la justicia civil latus sensu esta judicatura no debe verse como un anexo exótico y de menor importancia en la conflictividad civil que por diversos motivos finalmente termina siendo descartada o postergada en la discusión legislativa y en las políticas de justicia por de pronto los tribunales de policía local conocen diversos conflictos vecinales comunitarios y de otro orden muchos de los cuales son técnicamente civiles y que requieren una debida consideración por parte de los legisladores con ocasión de este proyecto mencionamos a modo de ejemplo los siguientes indemnizaciones por daños en accidentes de tránsito conflictos entre vecinos o entre estos y la administración en relación con los condominios regulados en la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria las infracciones a diversas leyes especiales y a ordenanzas municipales en todos los casos en que además de la pretensión municipal o fiscal exista una conducta lesiva de los derechos del denunciante o demandante o de un particular interesado finalmente las faltas o delitos faltas del código de procedimiento penal competencia de los juzgados de policía local en todos los casos en que además existe una conducta lesiva de los derechos del denunciante o demandante o de un particular interesado por todo lo anterior proponemos la inclusión de algunas reglas mínimas en el procedimiento de policía local que viabilicen la mediación y otros métodos autocompositivos de modo igual que en el proceso civil de modo facultativo o voluntario para las partes la mediación que se establezca en estos términos paralela y simultáneamente en los contenciosos civiles regidos en el código de procedimiento civil y los contenciosos entre partes de competencia de los juzgados de policía local sin duda tendrán efectos sistémicos virtuosos por de pronto se mitigaría el agujero negro de la justicia al que aludimos permitiendo alcanzar y tratar conflictos que existen en la realidad social pero que no encuentran cause y quedan sin abordaje adecuado al no ingresar en la justicia civil ni en la justicia de policía local ni en ninguna otra en el marco de sus actuales estructuras y funcionamiento se trata de pretensiones jurídicas que quedan entrabadas o frustradas o que son desviadas hacia mecanismos informales e inseguros a la latencia indefinida e incluso a recursos como las vías de hecho el hacerse justicia por mano propia y la violencia cuestión particularmente sensible en los tiempos que vivimos en nuestra opinión la mediación facultativa o voluntaria que proponemos en la jurisdicción de policía local se viabiliza con un conjunto reducido y sencillo de normas que establezcan la posibilidad de las partes de contar con la información sobre mediación y los demás métodos autocompositivos y conjuntamente el deber del juez de ofrecerlos a las partes en ciertos momentos del juicio para que éstas decidan informadamente al efecto proponemos introducir normativamente el principio de colaboración en términos de franquear expresamente la opción de acudir a la mediación o a otros métodos en los procesos contenciosos ante policía local además proponemos reconocer e incorporar la opción de los vecinos de acudir extrajudicialmente a centros programas u oficinas municipales que presten servicios de mediación los que desde lo existen pero no son suficientemente conocidos o a otras figuras autocompositivas simples y análogas como los buenos oficios respecto de conflictos de carácter civil comunitario o vecinal tal como en la actualidad ya existe esa específica alternativa respecto de los conflictos suscitados en el marco de la ley de copropiedad inmobiliaria el ofrecimiento por el juez o la decisión de las partes de acudir a una mediación puede ocurrir tal como lo planteamos en el documento técnico adjuntado en la audiencia previo a recibir la contestación de la demanda o en cualquier momento de la tramitación del proceso antes de dictar sentencia en caso de aceptar las partes podrán designar de común acuerdo al mediador o bien el tribunal podrá derivar la causa a los organismos que presten estos servicios dentro de la comuna o si este espacio fuese demasiado reducido para la oferta en el radio jurisdiccional que la ley este proyecto de ley que se está discutiendo estableciere finalmente quiero hacer una última referencia con un posible reparo que podría darse sobre todo desde la administración del estado respecto de la ausencia de un sistema de mediación civil que regule el trabajo de los mediadores que acredite su idoneidad y que señale otras normas de funcionamiento y control al efecto nos remitimos a lo ya dicho a sostener la viabilidad de crear desde ya estos sistemas en el ámbito de la justicia civil sin que la falta de legislación sea obstáculo para ello para esto terminamos ofreciendo desde ya a los poderes del estado comprometidos la disponibilidad y colaboración del colegio de mediadores de Chile en estos asuntos después de todo trabajar e invertir en convivencia sobre todo en los tiempos actuales es extraordinariamente necesario y no cabe duda que tendrá menos costos que no hacer nada muchas gracias señor presidente gracias Felipe por la por la intervención estamos pasados ya media hora en la orden del día me han informado por lo interno varios senadores tienen que sumarse a las comisiones a partir de las dos y media hemos recibido digamos y queda a disposición la discusión nosotros la mañana vamos a poner en votación este este articulado esperamos que podamos estar cordialmente invitados ustedes para poder concurrir o sus representantes y esperamos poder resolver eso yo insisto y reitero a nuestro lo hablábamos con la secretaría es un proyecto largo y extenso en que haremos todos los esfuerzos para poder resolverlos también desde el punto de vista práctico y esto a los colegas de la comisión al inicio de la sesión y eso secretario para ponerlo en discusión tenemos que hacer una pequeña adecuación de lo que votamos el día viernes en materia de independientes pedirle que la secretaría les va a enviar una pequeña adecuación eso solo como desde el punto de vista práctico para el informe que tenemos que remitir a la sala estimados colegas Soledad Piñero me pide la palabra y adelante gracias presidente muy cortito solo para para una aclaración mañana tendremos oportunidad de exponer artículo por artículo las eventuales observaciones que tengamos porque la sesión pasada quedamos en la versión general de nuestra exposición a mí personalmente me faltó dar cuenta de algunas cuestiones artículo por artículo María Soledad mañana nosotros vamos a poner en votación y al poner en votación se puede intervenir y por eso es bastante no es muy es bien extensa la 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 sesión es porque lo ideal es poder intervenir a propósito de digamos más que más que una exposición previa puesto en votación corresponde la palabra a los senadores para para referirse y habiendo duda habiendo alguna contradicción abrimos un poco la palabra a nuestros invitados entonces por eso lo que les digo es un poco más tedioso una situación distinta no es la exposición lata y extensa argumental que han hecho cada uno de ustedes por su preparación por los equipos técnicos que trabajan en el Ministerio Público la Corte Suprema los mediadores los académicos quienes participan en estas discusiones ese es un poco el trámite escuchamos documentos de información escuchamos visiones más bien globales detalladas pero globales y lo que en un momento nos corresponde a nosotros artículo por artículo ir decidiendo entonces siempre en esta en estas discusiones un mar sin orillas porque tenemos decenas de opiniones tenemos por lo menos diez académicos adicionales que también nos han pedido participar pero tenemos que acotar y tenemos que por la urgencia del proyecto votar y ahí insisto y reitero a la Secretaría y también al Ministro de Justicia tenemos que acotar algunos aspectos porque si nosotros hacemos toda la discusión de lo proyectado creo que estos son por lo menos un par de meses de discusión entonces yo creo que hay que distinguir lo inmediato lo que lo que nos compele por la fecha de renovación del estado de catástrofe y elementos de fondo creo que ahí el senador Pedro Araya que lo veo ahí conectado había hecho una referencia al comienzo que distinguía Pedro las normas de emergencia de las normas sustantivas de fondo yo creo que ahí María Soledad y ministros y Ministerio Público y colegas que están presentes esa va a ser un poco la discusión también a la asociación de mediadores gracias gracias María Soledad si no hay más palabras pedidas agradecer a los invitados y reiterarle a los integrantes de la comisión que al inicio de la sesión vamos a hacer una pequeña adecuación del proyecto de ley independiente y estamos convocados hoy en la tarde también para la mixta de perdón la sí digo de caños reservados estimados colegas habiéndose cumplido el objeto de la sesión agradecer a todos y cada uno de los invitados se levanta la sesión hasta luego hasta luego